La Secretaría de Infraestructura anunció que están próximos a entregar las obras de construcción del Colegio Agropecuario La Fortuna. El proyecto ya avanza en un 80% de ejecución. La inversión hecha por el municipio en esta primera etapa es de 7 mil millones de pesos con recursos de regalías y 1.800 millones con recursos propios. Ya estamos a punto de terminar que es todo lo que es las aulas, las zonas de cocina y parte de urbanismo. Una vez sea entregada la primera fase en noviembre, comenzaría en diciembre próximo la segunda etapa del proyecto de construcción del nuevo colegio gestionada por Ecopetrol. Adicional a esto, ya con Ecopetrol se adelantaron gestiones para la construcción de la fase 2, que es toda esta parte del edificio administrativo, tiene todas estas zonas auxiliares, también vienen las aulas de informática, se van a hacer ahí un escenario deportivo y se van a adecuar también una parte de parqueaderos y se concluye con un pequeño cerramiento. Estos son recursos que Ecopetrol va a aportar, ellos son los que van a adelantar estas obras y a lo que nos comentan que ya están en ese proceso de contratación. Un bloque con 16 aulas, cocina, áreas de urbanismos, baños y rampas para la movilidad de los estudiantes que presentan condición de discapacidad, además de una planta de tratamiento y sistema eléctrico, se pondrán al servicio de la comunidad educativa de este sector rural de Barranca Bermeja.